En congregación calles de sur a norte, donde hubo un fuerte accidente fatal, donde hay una persona fallecida y tres personas más heridas, también participó un motociclista. Nos encontramos en un accidente vial, donde participó este vehículo, que estamos mostrándole aquí en las imágenes, vienen dos personas a bordo, dos personas del sexo femenino, es aquí en la entrada de lo que es Lazzarillo de arriba, de rumbo a la Mata de Guaje, de norte a sur, en el municipio de Allende, donde continúan las tragedias. Hoy, 24 de diciembre del 2020, bueno pues ya no fue una blanca navidad, hoy otro accidente fatal, aquí a la altura de La Chancaca. Encuentro en congregación calles de sur a norte, este accidente vial, no este camión, este trailer, se abrilló demasiado y quedó recargado lo que es alta luz de tierra, en lo que es la carretera nacional, ese trailer trae la carga de caballos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.